Les doy nuevamente la bienvenida y bueno, vamos a dar inicio a la conferencia conectando las piezas para mitigar el riesgo presentada por Jorge Rías, quien actualmente forma parte del equipo de preventa de McAfee en Latinoamérica. Y bueno, Jorge, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Karen. De nuevo, bienvenidos a todos. Les agradezco por su presencia en este foro. Y bueno, de lo que vamos a hablar es, como ya mencionó Karen, conectando las piezas para mitigar el riesgo. ¿Esto qué significa? La tendencia de la industria está yendo hacia una seguridad en capas debido al tipo de amenazas que estamos viendo hoy en día. Ya no es simplemente cuestión de poner un antivirus como lo hacíamos hace algunos ayeres y que confiar en que teniendo este antivirus estábamos con una seguridad prácticamente, una seguridad vamos a llamarle práctica, no total porque realmente no existe esa seguridad total. Y sin embargo, las amenazas han ido evolucionando de tal manera que si tenemos solo una línea de defensa, vamos a ser altamente vulnerables hacia este tipo de ataques. Para empezar, quiero mostrarles unas estadísticas. Esto no es con el ánimo de espantarlos, sin embargo, sabemos que el miedo nos ayuda a estar preparados. Vamos a tomar el miedo como un factor que nos impulsa a provocar esta oleada de awareness y de seguridad en nuestras empresas. Esta estadística a mí en lo personal me dice mucho porque está hasta el Q1 de 2013, sin embargo, lo más importante es que la subida o el crecimiento ha sido exponencial. En todo 2011, de 2011 hacia 2012, tan solo tuvo un crecimiento del doble. Estamos hablando de malware. Malware, ¿qué significa? No solo significa virus, significa troyanos, significa gusanos y cualquier tipo de amenaza que vaya a entrar en nuestra red o en nuestros endpoints está considerada dentro de esta estadística. Ahora, lo más importante, de Q4 de 2012 a Q1 de 2013, el crecimiento fue de 22% en tan solo un solo Q. Esto realmente es alarmante y esto nos dice que obviamente ya hay intereses y las amenazas son crecientes a tal punto que debemos estar preparados y que si no estamos preparados viendo este número y este crecimiento, es altamente probable que vayamos a ser vulnerables a cualquier tipo de ataques. Esta estadística, así como les mencioné, en malware hay muchos tipos de malware. Uno que está en boga o que está de moda es el ransomware. ¿Qué es el ransomware? El ransomware es donde los atacantes o quien diseña el malware, lo que está buscando es secuestrar la información del usuario. Es decir, no la borra, sino que la pone en custodia de tal manera, puede ser por diversos métodos, uno de ellos encriptando la información, de tal manera que el dueño de la información no tiene acceso a la misma. Normalmente recibe un correo diciendo o indicando que su información ha sido secuestrada y que puede hacer un depósito por poner un ejemplo para si es que quiere recuperar la información. A esto se le conoce como ransomware. Y fíjense ustedes el crecimiento que tuvo hacia Q2 de 2013. Realmente estamos hablando de más de 300 mil muestras de ransomware. Esto es, de nuevo, el objetivo es saber que existe y prepararnos ante estas amenazas. Por último, esta es una gráfica que nos habla de cuáles son las muestras totales que se encuentran navegando por la red. Es decir, lo que se conoce como samples de malware total. Estamos hablando de que ya está rebasando los 140 millones. Nosotros en McAfee tan solo vemos nuevos samples o nuevas amenazas de 100 mil nuevas amenazas al día. Esto significa que son 69 nuevas amenazas por minuto. Imagínense ustedes. Ahora, en el caso específico de México, vamos a ver que McAfee incluso hizo un análisis de las URLs porque un método para entregar el malware es obviamente ya sea el spam o URLs maliciosas. Lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. Aquí lo que les quiero decir es que de 1100 sitios sospechosos. Se encontró que 800, más de 800 sitios son sospechosos. Y lo más importante aquí es que el 62% de estos sitios son considerados de alto riesgo. Ahora, de todos estos sitios maliciosos, el 51% contiene malware. Los otros contienen otro tipo de amenazas como phishing, spam y otros. Por último, lo que vemos en el mercado mexicano es que todavía el malware que está más prevaleciente para descarga es un malware conocido como Sality. Sality salió desde 2003. Sin embargo, ha tenido variantes de tal manera que el malware sigue vigente. Y es por eso, nuevamente, que a pesar de que salió en 2003 y existen ya mecanismos por medio de antivirus para lograr detener este tipo de amenazas, las variantes pudieran no ser detectadas y es por eso que se hace tan importante la seguridad en capas. De nuevo, lo mismo pasa con Conficer. En la estadística dice que las computadoras en México más infectadas son infectadas por este tipo de malware. Ahora, nuevamente, Conficer salió desde 2008. Conficer es un gusano de internet. Los gusanos sirven para crear botnets para diferentes objetivos, vamos a llamarlos. A pesar de eso, nuevamente, Conficer es un gusano que salió ya desde hace ya algunos años. Por último, y esto es como información adicional, los targets de phishing en México, sobre todo es Banamex. ¿Por qué? Pues, obviamente, los atacantes son inteligentes y saben que un gran número de personas tienen cuenta ahí. O incluso, del lado izquierdo lo que tenemos es el, donde, digamos, viene un correo simulando que viene de eBay o PayPal hacia sitios hosteados en México y, como ya vimos, que contienen malware. Ahora, vamos a ver qué es la seguridad en capas. ¿Cómo es que nosotros debemos entender la seguridad en capas? Como mencioné, la industria está tendiendo hacia allá. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que una seguridad de una sola capa o de una sola línea de defensa no siempre va a lograr detener todas las amenazas. De tal forma que una seguridad en capas nos brinde la oportunidad de detectarla en cualquiera de esas otras niveles de seguridad que nosotros podemos incorporar a nuestra infraestructura. Esto es cierto para empresas chicas, medianas, grandes, incluso a nivel gobierno. Las recomendaciones son válidas y vamos a tomarlas que ustedes gustan como mejores prácticas y no casados de ninguna manera a alguna marca. Vamos a tomarlo como un paradigma, como un esquema o como un approach hacia la seguridad. En este caso, la primera línea de defensa será la visibilidad y el conocimiento de nuestro entorno. Es decir, por medio de las herramientas, las herramientas deben tener visibilidad a nivel endpoint, principalmente. Pero el tener esta visibilidad y capacidad de reacción a nivel endpoint no es todo. También hay el elemento de la red. Entonces, nosotros con herramientas que se han vuelto muy populares y que seguramente habrán escuchado como correlacionadores de eventos, nosotros podemos tener visibilidad a nivel ya de endpoint y correlacionar la información con la visibilidad que nosotros podemos tener a nivel de redes. Es decir, la información que está viajando por el cable, por el Ethernet, propiamente. Una segunda línea de defensa, después de que ya tenemos la visibilidad, es tener malware. El objetivo de esta práctica es malware. Tener un anti-malware a nivel de red. Es decir, esto nos va a dar la ventaja de que el malware se identifique durante su viaje por el cable sin que... Y esto obviamente quiere decir que no ha llegado a impactar nuestros endpoints. ¿Por qué? Porque muchos de estos malware, el tipo es, una vez que llega a nuestro endpoint, obviamente estamos sujetos a la seguridad que ya tengamos incorporados ahí, que es una de las siguientes líneas de defensa. Sin embargo, no siempre el usuario sabe ocuparlas o están mal configuradas. Es por eso que, como segunda capa de defensa, nosotros buscaríamos detectar el malware a nivel de la red. Esto se va haciendo metodologías basadas, normalmente, y todo lo que estoy hablando de los productos en general, basadas en firma, basadas en comportamiento, basadas en reputación también. Esto realmente ayuda. Muchos fabricantes tienen este tipo de metodologías. Y obviamente, entre más grande sea el portafolio o más conectadas a la seguridad, vamos a tener un mejor feedback de estos sistemas de reputación. Y por último, lo que está en boga también son sistemas de sandbox. ¿Qué quiere decir esto de sandbox? Que tú puedes ejecutar realmente el malware y ver cuáles son los resultados de esa ejecución. Y no estamos ejecutándolo en un sistema donde hay un usuario real. Estamos ejecutando, y es por eso que se llama sandbox, en un sistema que está diseñado para eso y que está contenido. De tal manera que nosotros podamos decidir si efectivamente es un malware o no es un malware. Muy bien. La siguiente línea de defensa, y como ya lo hemos venido hablando, es la defensa a nivel de redes. La defensa a nivel de redes es importante porque, como mencioné en la diapositiva pasada, pues realmente estamos previniendo que llegue directamente a nuestro endpoint. Aprovecho para indicar que es un endpoint, dado que a veces lo tomamos ya como muy sencillo. Un endpoint es cualquier punto final, y con esto nos referimos, no necesariamente son, o no únicamente son las computadoras finales de nuestros usuarios, sino un endpoint puede ser incluso una base de datos, un servidor de web, un servidor de cualquier cosa, o incluso ya, incluso se está incorporando la telefonía o los dispositivos móviles, y estos también son considerados como endpoints, y también buscaríamos estarlos protegiendo. Pero bueno, de regreso a la protección de amenazas a nivel de red, nosotros deberíamos estar preparados con diversos mecanismos, como es el IPS, como sería protección a nivel de web, que las amenazas no puedan, número uno, entrar en nuestro ambiente. Es decir, estas son las clásicas defensas a nivel perimetral, incluso podríamos estar considerando en este nivel los firewalls o cortafuegos. En caso de que llegue, digamos, un correo con phishing a nuestra red, nosotros con un web headway o mecanismos de protección a nivel de web, bloquear la salida de cuando un usuario le haga clic a un URL malicioso, decirle, ¿sabes qué? Este URL es malicioso, y bloquearlo directamente o sugerirle que no pase a ese sitio. También, a nivel de red, una de las misiones de los IPS debe ser evitar que se propague una infección. Digamos que tenemos identificada que ya se dio una infección dentro de nuestra red, pues lo que estaríamos buscando es evitar esa propagación para minimizar el daño. Por último, y no menos importante, es detener las amenazas que están dentro de nuestra red y que vayan hacia afuera. ¿Por qué? Porque esto también significa un riesgo de ser catalogados como un sitio o una entidad maliciosa que está lanzando ataques a la red. Esto puede no ser a propósito, esto es cuando las computadoras fueron infectadas previamente y son partes de una botnia. Un ejemplo clásico o un ejemplo que podría llegar a pasarnos a cualquiera de nosotros es ser parte de un ataque, incluso de anónimos, en donde nosotros no nos dimos cuenta que estamos infectados y que estamos siendo parte de un ataque sin siquiera saberlo. Cuarta línea de defensa, como ya lo he mencionado. Si ya pasaron todas las defensas anteriores que fueron normalmente a nivel de red, también tenemos que tener, y forzosamente porque hay mecanismos para evadir las capas anteriores, tenemos que tener mecanismos a este nivel, a esta capa, para proteger ya el endpoint. Ya mencionamos que el endpoint puede ser cualquier punto final, desde computadoras personales hasta servidores. Y en este nivel, pues obviamente está el típico antivirus, pero no se resume únicamente a eso. También hay otro tipo de herramientas que utilizan otros mecanismos, como puede ser un host IPS, que lo que busca es ver el comportamiento propiamente de la máquina y saber si tiene algún tipo de infección. Otros mecanismos serían el control de aplicaciones, en donde nosotros creamos listas blancas de tal manera que podemos estar preparados, nosotros le indicamos qué aplicaciones son las que sí se pueden ejecutar, de tal manera que estamos preparados ante cualquier otra amenaza que pudiera estar ahí discuida, y sobre todo amenazas las que se conocen como de día cero. Estas son nuevas amenazas para las cuales todavía no hay un DAS o unas firmas que los logren identificarlas efectivamente. Por último, también a nivel de endpoint tenemos, y esto lo voy a utilizar en un ejemplo posterior, tenemos reputación de URLs. De tal manera, y voy a usar el ejemplo anterior, que si un usuario hace clic en un sitio malicioso y que obviamente el usuario no sepa que es malicioso, nosotros podemos, por medio de reputación de la URL, bloquear el acceso a este sitio para evitar que se descargue un malware. La función es tener no solo el conocimiento, sino tener el conocimiento en tiempo real. Esto, por supuesto, y como nos dicta la lógica, nos va a permitir saber qué está pasando dentro de nuestra red en el momento que está pasando, de tal manera que el tiempo aquí juega un factor importante. Nosotros, al tener herramientas en tiempo real, nos permite hacer queries de nuestros endpoint, de tal manera que nosotros podamos incluso saber qué procesos se están ejecutando, qué está pasando con el file system de las computadoras, si hay malas configuraciones de los equipos, que esto es una fuente frecuente de acceso del malware. Esto, al final, nos va a permitir tener buenas configuraciones, saber lo que está pasando, y en caso de alguna infección, tener una reacción oportuna. Una línea de ocho, ya voy a terminar con estas líneas de defensa, que si se dan cuenta, en realidad son varias, y probablemente para muchos de ustedes digan, son muchísimas capas, y que en un momento dado probablemente no teníamos identificado. La sexta está hablando de sanación, vamos a decir mitigación o remediación ya de una infección. Nosotros, con las herramientas, podríamos llegar, una vez identificado que hay una infección, que somos víctimas de malware, debemos tener la capacidad de reacción. No solo es darnos cuenta, sino que es, una vez identificado, congelar y remediar. Esto es un paradigma que nosotros hemos trabajado, y esto es algo que quiero que se lleven con ustedes. Es la seguridad en tres fases, y tener las herramientas adecuadas para hacer estas tres fases. ¿Cuáles son estas tres fases? Número uno, identificar. Número dos, congelar. Número tres, remediar. ¿De acuerdo? Y, por último, ya hablamos de los servicios de reputación. Esto no es propio de nosotros. Esto es, cada fabricante tiene ya sus servicios de reputación, pero estos servicios de reputación van a ser tan efectivos, entre más feedback o alimentación de diversas fuentes tengan. En nuestro caso, nosotros podemos tener no solo reputación de URL, sino también tenemos reputación de archivos, tenemos reputación de mensajes de e-mail, tenemos reputación de web, etc. Entre mejor o más clasificaciones tengan estos sistemas de reputación que típicamente están en la nube, mejor va a ser la visibilidad que tengamos a nivel global. ¿Cómo funciona esta visibilidad? O sea, cuando nosotros, por poner un ejemplo corto y fácil de entender, cuando hay una amenaza de día cero, como ya les expliqué, y no estamos preparados o no descargamos la actualización del antivirus por medio de servicios de reputación que están incluidos en varios mecanismos de defensa, nosotros vamos a poder decir, o la inteligencia de la nube nos va a indicar, ¿sabes qué? Este archivo es malicioso. Es una de las líneas de defensa, ¿no? Al final, y esta lámina lo único que dice es, existen todas estas variedades de elementos o mecanismos de defensa que nos podrían ayudar. Al final, por ahí estamos viendo en el cuadro o en la esquina de abajo, todo lo que es a nivel de endpoint, como control de dispositivos, el Deep Defender, que nos ayuda a proteger el Masterput Record, MBR, las herramientas para proteger los dispositivos móviles, el HostIPS, por ahí obviamente está la protección de web, los firewalls, los IPS, el anti-malware que hablamos a nivel de red. Son varios. Para que este quede un poquito más claro, vamos a ver un ejemplo rápido de cómo funcionaría esta seguridad. Escena número uno. Digamos que tenemos un usuario que le vamos a llamar Juan, y el usuario Juan recibe un mensaje sospechoso, por correo electrónico obviamente, y que digamos que no teníamos, o que no se detectó oportunamente por un mecanismo de anti-SPAN. Este mail, ya muchos de nosotros sabemos que es el SPAN, este mail es SPAN, normalmente trae, está imitando, está diciendo que el mail es de parte de una entidad que nosotros consideramos confiable, y normalmente traen un URL. Este URL obviamente es falso, este URL incluso puede ser diferente del sitio a donde realmente nos está llevando esa dirección de web, y este sitio normalmente va a contener algún tipo de trampa, en la que una de dos o nosotros podamos descargar un archivo malicioso, de tal manera que quedemos infectados por nuestra propia mano, o incluso pedirnos datos importantes, datos que solo nosotros sabemos. Ahora, el usuario, por falta de conocimiento, la razón que ustedes gusten y manden, le da clic a este URL malicioso. Es entonces cuando entra la seguridad del CAPS. Entonces, estamos hablando de, número uno ya identificamos anti-SPAN. No funcionó. De acuerdo, ya pasó. Le dio clic el usuario, y ahí está lo que llamamos reputación de URLs. Un mecanismo que nos está diciendo, ¿sabes qué? Estás a punto de conectarte a un sitio malicioso, estás seguro de hacerlo. Digamos que el usuario es súper arriesgado y dice, pues yo conozco el sitio y me vale, y yo quiero ver qué hay allá, ¿no? Porque tengo que pasar. Bueno, entonces, decide, bueno, de acuerdo a la configuración, si le hizo clic y le dijo, pasa, si nosotros configuramos nuestro servicio de reputación, de tal manera que desde ahí podamos bloquear el archivo y no le permita al usuario hacer esta descarga. Digamos que no contamos con este mecanismo de defensa y el usuario sí logró descargar el archivo. Bueno, entonces es cuando entraría, obviamente, un servicio como el antivirus, que está en modo de endpoint, que está instalado de forma local, ¿no? Al final, se trata de un archivo comprimido, un archivo SIP, y lo que está haciendo es una identificación, ahí vemos en la parte izquierda, vemos que dice que se detectó un virus. Esto es por los servicios de reputación. Esta reputación es a nivel de archivo. ¿Por qué? Digamos que la amenaza, como les comenté, era desde a cero, no teníamos un DAT o no teníamos la actualización del antivirus, sin embargo, el servicio de reputación de archivos nos ayudó y lo identificó como malware. Digamos que yo soy, bueno, el usuario Juan es un usuario de nueva cuenta, muy arriesgado, y dice, ¿sabes qué? Pues aquí lo quiero ejecutar, no me importa, ¿no? O simplemente pasó la información y se da cuenta que el archivo parece ser un PDF. Muchos usuarios no se dan cuenta, pero en realidad, este pudiera llegar a ser un ejecutable. Ahora, si el usuario o cualquiera de nosotros decimos, este ejecutable lo cargo a una página como virus total, en donde esa página me puede decir cuáles son los fabricantes que sí lo detectan o no lo detectan, cuál es el radio propio de ese archivo, pues vamos a ver que únicamente 28 de 47, obviamente incluida la marca la que represento, sí detectan este virus. Sin embargo, ahí nuevamente se vuelve a ser importante el término de una seguridad de capas, porque de 28 a 47 estamos hablando de que no todos, es más, estamos hablando de que un poquito más de la mitad logran detectarlos o un poquito menos de la mitad no logra detectar este virus. Si nosotros basáramos nuestra infraestructura o la seguridad de nuestra infraestructura únicamente en una sola capa, obviamente estaríamos ya siendo muy vulnerables. Ahora, esto es lo que les mencionaba antes de terminar en cuanto al Pine Freeze Affix. Únicamente nos falta una escena y esa escena es el resultado de todas aquellas capas que nos van a indicar cómo es que podemos nosotros no solo identificar sino congelar e incluso remediar la amenaza. Nosotros del lado izquierdo tenemos los diferentes mecanismos de seguridad. Digamos que el flujo de esta lámina es de izquierda a derecha en donde con ciertas herramientas con muchas de nuestras herramientas podemos ser identificar la amenaza. Esto es con metodologías como firma como reputación que ya se mencionó. En el caso de archivos tenemos incluso sandboxing que ya se los mencioné y la parte de un motor de emulación. Esto es a nivel de red obviamente sin embargo como ya vimos tenemos la parte de las amenazas la parte del empo. En la parte derecha tenemos arriba la parte de congelar la amenaza. Entonces aquí estamos hablando de venía en la red viaja el archivo lo ponemos en análisis contra todos estos mecanismos y aquí lo identificamos simplemente que decimos no lo dejamos pasar. Si ya logró pasar el archivo porque alguno de esos mecanismos no estuvo en línea o en su momento o digamos que era una amenaza nueva que no se conocía una vez que la identifiquemos podemos hacer la congelación con herramientas como el IPS con herramientas como Gateways etc. El IPS el FALO incluso y digamos nuevamente que volvió a pasar la remediación nosotros con mecanismos de administración y de control de endpoints que idealmente debe ser una plataforma de administración de los mismos podemos identificar los cambios que se hayan hecho y podemos mandar ya sea actualizaciones podemos hacerle cuarentena al host específico y podemos incluso mandar a que se ejecute el antivirus un full scan de tal manera que podamos limpiar la amenaza en el ejemplo sería recibimos el correo electrónico una vez que se recibe el correo electrónico se le hace click se hace la muestra y esto es como un resumen se hace pasa la reputación incluso aquí podemos ver que con una anotación de colores que no siempre la reputación nos va a ayudar en este caso como un sitio que estaba permitido descomprimimos bajamos el archivo vemos que es un ejecutable vemos en este caso que únicamente dos proveedores lo logran identificar de 45 proveedores que Virus Total tiene contemplados sin embargo ya mecanismos como el anti-malware a nivel de red que nosotros le llamamos Red Defense logramos identificar por los mecanismos que les mencioné como sandboxing análisis de código etcétera que si es un malware aquí incluso dice cuál es el comportamiento y los indicadores para que determinaron que es un malware incluso nos podría decir este malware tiene un reuso de código es decir alguna amenaza como la que ya les mencioné con Ficker este tiene 50, 60, 70% de parecido a con Ficker de tal manera que nosotros logramos identificar que si es un virus al final no se trata de más es mejor o más grande es mejor sino que hay que utilizar los controles adecuados pertinentes para nuestro tipo de organización saber contra qué nos queremos proteger y una vez que sabemos qué tipo de amenazas hay allá afuera o cuáles son las amenazas probables que me puedan estar atacando a mi infraestructura es cuando con base en eso nosotros debemos definir cuáles son de todas estas capas que he mencionado la que a mi me aplica Garnet que es un tercero que hace análisis de varias de las herramientas ha clasificado las herramientas que se encuentran hoy en el mercado en tres categorías del lado izquierdo en el azul un poquito más fuerte azul oscuro vamos a llamarle tenemos las herramientas que considera como fundamentales estamos hablando de protección a nivel de endpoint recuerden a nivel de endpoint tenemos varios mecanismos que van desde el antivirus hasta control de aplicaciones lo que se conoce como host IPS etcétera pero también como fundamental hace una categoría de web gateway que es web gateway todos aquellos mecanismos que nos ayuden a proteger el tráfico de web el tráfico que va directamente hacia internet tenemos la segmentación de redes y por supuesto algo un infaltable vamos a llamarle tenemos los firewalls y los IPS una categoría es la tecnología avanzada ¿qué significa la tecnología avanzada? es tecnología con la que nosotros idealmente y sin olvidar de acuerdo a nuestro giro o tipo de infraestructura y negocio es infraestructura con la que nosotros deberíamos contar algo importante aquí por ejemplo podría ser si nosotros estamos sujetos o aplica la ley de protección de datos personales tal vez deberíamos estar ya considerando este tipo de categorías estamos hablando de NAC que son los controles de acceso la seguridad de dispositivos móviles esto es cuando nosotros tenemos los dispositivos y nosotros queremos darle a nuestros usuarios acceso a nuestro sistema por ejemplo un ejemplo típico ya quien no ve el correo electrónico desde su teléfono el correo electrónico desde la empresa obviamente esto representa riesgos porque se pierde el dispositivo nos lo roban y si no tienen los controles adecuados pues obviamente la persona que se lo encuentre slash robe va a tener acceso a esta información la parte de control de aplicaciones ya sea con listas blancas listas negras la parte de CIEM que son las correlacionadores la parte de files de siguiente generación que ya tienen otras capacidades como inspección hasta capa 7 que quiere decir capa 7 no solo a nivel de red sino que ya va más allá y puede ver usuarios puede ver aplicaciones etcétera por último y tercera categoría son los lean forward que le llama que son tecnologías de avanzada en donde ya incluimos sistemas como DLP aquí aplica DLP Data Loss Prevention prevención de fuga de información esta prevención de fuga de información puede ser a nivel de host puede ser a nivel de redes también y esto es precisamente lo que aplicaría ya como les comenté para la ley de protección de datos personales si se fijan por ahí también tenemos forense tenemos la parte sandboxing que es un término en fuga que a nosotros nos ayuda a detener sobre todo el malware a nivel de red por último como se vería esto ya en las herramientas propiamente tenemos la parte de reputación y tenemos la clasificación con base en la reputación van llegando eventos de izquierda a derecha hacia este flujo de tal manera que algunas herramientas utilizando GTI y la propia correlación a nivel de red y a nivel de endpoint podremos determinar si un evento es bueno es sospechoso sospechoso no quiere decir necesariamente malo un evento malo ¿cómo sería esto de las herramientas? pues un correlacionador de eventos normalmente nos daría esta información esta información parece ser mucha pero simplemente tenemos los eventos correlacionados cuál sería la severidad las IPS quién se está comunicando con quién aquí podemos incluso nosotros priorizar por tipo y en el caso de la reputación en el caso del ejemplo específico que quiero tratar estamos hablando de reputación de URL o reputación de DNS entonces yo selecciono simplemente con un solo clic en muchas de las herramientas en nuestra herramienta también este tipo de ataques para saber cuáles son los eventos que generaron ese tipo de alerta saber quiénes están involucrados saber con quién estoy hablando en este caso es una dirección 61, 74, 75, 1 nosotros podemos hacer por medio de la reputación saber qué es lo que está pasando saber si esa IP es maliciosa o no es maliciosa está digamos que nosotros esto ya es lo que estaría viendo esto es la pantalla del usuario ejecuta un archivo un archivo que no sabe qué es malicioso nosotros en nuestro mecanismo de seguridad de correlación de eventos este correlacionador de eventos obviamente tiene o alimentación de diversos mecanismos mecanismos de red mecanismos de endpoint y lo que hace es correlacionar la información de todos ellos para que me esté diciendo qué es lo que pasó ahora nosotros aquí en esta pantalla vemos que el usuario le hizo clic y que el usuario va a tener una comunicación de red hacia una entidad maliciosa hacia una URL entonces lo que estamos viendo aquí en el paso 1 es que se está conectando a un www.killerbean.com ustedes dirán ¿cómo es posible que no se dé cuenta el usuario? pues muchas veces corren en background estos procesos de tal manera que el usuario a veces ni siquiera está percatado de esta comunicación si se fijan aquí incluso nosotros tenemos un pico una barra de comunicaciones que están diciendo cuál es la definición de eventos el destino de los eventos entonces realmente ese pico a nosotros nos debería llamar la atención sobre todo a todos aquellos que somos operativos que estamos viendo el día de la seguridad lo que podemos hacer y es parte de lo que les comentaba en seguridad de capas es tener una vez que identificamos tener una reacción o respuesta a lo que está pasando ya sea congelar o incluso remediar en este caso nosotros podemos meter una lista negra es decir nosotros podemos bloquear la dirección a la cual se están conectando los hosts o el host ya infectado aquí una vez que le digo que va a entrar a la lista negra lo que va a hacer es una reconfiguración de nuestro IPS en este caso esta pantallita nos dice cuáles son los IPS que tienen el sitio si tuviéramos más de un IPS o un firewall nosotros veríamos aquí listado todo en este caso le voy a hacer le voy a meter a una lista negra dentro del IPS que se llama STO1450 en este caso con cuánto tiempo va a ser nosotros estamos metiéndolo a una lista negra o lo que se conoce como una cuarentena por 15 minutos únicamente o la puedo bloquear por la eternidad vamos a llamarle por todo el tiempo que yo quiera porque determiné que no es una IP con la cual yo tenga relaciones y no quiero tener relaciones en el futuro se mete a la lista negra y que es lo que veríamos en nuestra pantalla de administración del IPS como ya efectivamente sin tener que tener las dos consolas abiertas a partir de un correlacionador de eventos puedo hacer cambios en otros mecanismos de seguridad también por último eso fue la identificación paso número 2 fue la parte de congelar la escena congelamos como haciendo una cuarentena de host evitando la propagación y por último viene la remediación este mismo es más correlacionador de eventos sin tener que tener abierta una plataforma de administración de endpoint yo podría llegar a correr o mandar ejecutar tareas dentro del endpoint para ya sea subsanar la amenaza que haya sido o incluso cambiar las políticas de configuración en este caso lo que se hace es habilitar el firewall que estaba deshabilitado ya sea por una mala configuración o porque se le permitió al usuario deshabilitarlo por la razón que ustedes quieran no tenía la configuración adecuada y se lanzó una tarea a partir de un correlacionador de eventos incluso se mandó a ejecutar la tarea de hacer un full scan completo un full scan fuerte para hacer ya la limpieza de la infección incluso desde el mismo correlacionador de eventos que tradicionalmente llamamos 100 nosotros podemos ver que los archivos infectados o que el host infectado ya fue limpiado muy bien les agradezco mucho por su escucha espero no haber sido espero haber sido claro en los términos y doy paso a la a la al tiempo de o a la sesión de preguntas y respuestas luego estaré leyendo las preguntas a través del chat hola jorge muy bien entonces voy a hacer un poquito más grande el recuadro de chat muchas gracias y te voy a ir mandando las preguntas todavía muchas gracias ya está la primera pregunta bueno la primera pregunta que tengo aquí es de Carlos Villavicencio y Carlos pregunta ¿el sandboxing será integrado en algunos de sus productos a nivel endpoint? la respuesta Carlos es sí nosotros ya tenemos un producto que se llama McAfee Advanced Red Defense ATD ¿qué es lo que hace Advanced Red Defense? lo que hace es tener es un anti-malware que se comentó por ahí un anti-malware a nivel de red de tal manera que se integra con mecanismos de análisis de tráfico de red como el IPS o el web gateway vamos a poner por ejemplo una vez que estos mecanismos tienen o está pasando por el tráfico un archivo lo que hace es que nosotros de acuerdo a la configuración indicada lo mandamos a una caja de propósito específico anti-malware esta caja tiene varios mecanismos integrados uno de ellos es el sandboxing nuestra ventaja y nuestro producto es que nosotros podemos en este sandboxing poner máquinas virtuales que son exactamente iguales a las máquinas que estás ejecutando tu infraestructura ¿qué quiero decir con esto? si tú tienes dentro de tu empresa únicamente Windows 7 o tienes una combinación de Windows XP con Service Pack 3 y Windows 7 con Service Pack 1 tú puedes cargar este tipo de imágenes que son normalmente empresariales las subes a esta caja de propósito específico que se llama ATD y puedes ejecutar tú el malware ya directamente como si estuvieras ejecutando en tu host de tal manera que tú ves si el malware o si el archivo sospechoso efectiva a infectar tu máquina y si se va a infectar tu máquina incluso puedes ver cómo es que la va a infectar ¿qué quiero decir? cómo es que la va a infectar puedes ver si cambió algún registro si borró algo puedes ver realmente cuáles son las reacciones que se ejecutaron y que derivaron de este malware ok perfecto si no espero haber consultado un segundo si por favor dice y siguiendo la línea de la pregunta anterior dice Jesús Soberanis y para complementar todo esto un honeypot pues mira para todos los demás compañeros un honeypot es una red o un sistema donde nosotros incluso dejamos pasar a los atacantes ya sea puede ser con los diferentes mecanismos de ataque vamos a llamarle que también hay muchos puede entrar a un sistema que propiamente y por definición y no quiero confundirlos puede ser una caja de arena es decir es un sistema que no es nuestro sistema en producción que está diseñado para que el atacante se confunda pueda estar atacando algo que no es nuestro sistema o incluso nosotros para capturar conocimiento de cuáles son las técnicas que utilizan los atacantes ya sea para poder prevenirnos mejor ¿no? esto el sandboxing propiamente no sería un honeypot sino que sería sería no sería un honeypot en el sentido de que queremos captar el conocimiento de las atacantes sino que esto ya es mecanismo para nuestra operación de día a día de tal manera que el anti-malware nuestra caja de ATD lo que va a hacer es la ejecución como expliqué directamente en un ambiente restringido ¿sí? pero no para no con el objetivo del honeypot sino para nosotros determinar si el archivo sospechoso es malware o no es malware gracias Jesús perfecto pasamos a la siguiente pregunta sí por favor Karen listo ya está ahí en el chat muchas gracias dice Obedisay el ransom ransomware y el hijacker es lo mismo entonces en realidad podría considerarse lo mismo al final las líneas entre malware a veces ya no están tan bien definidas recordemos el ransomware como lo comentamos significa ya estar propiamente secuestrando la información del usuario este secuestro viene después de este secuestro normalmente tiene fines económicos ¿no? ok pasamos a la siguiente ya está la siguiente pregunta ahí en el chat Jorge gracias dice Hugo Lugo ¿existe algún producto que garantice las buenas prácticas en el desarrollo de páginas web? mira no hay que confundir las buenas prácticas con un producto que lo haga por nosotros definitivamente si hay si hay mecanismos hay herramientas que lo que podrían hacer es un análisis ya de un sitio este ese análisis es contra vulnerabilidades e incluso existen metodologías que son pruebas de penetración de tal manera que una vez un sitio arriba podamos determinar si está es vulnerable o no está vulnerable y si es vulnerable ante qué tipo de amenazas es vulnerable de tal manera que nosotros cambiemos modifiquemos el código o hagamos lo que tengamos que hacer para hacer de ese sitio un sitio seguro ahora este sería vamos a llamarle el producto diagonal metodología que nosotros usaríamos durante la creación del código lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente como bien mencionas seguir unas buenas prácticas por ejemplo muchos sitios son susceptibles a ataques de inyección de código SQL bueno nosotros por medio de código obviamente podemos por medio de estas mejores prácticas tener mucho mayor seguridad para no ser vulnerables a este tipo de ataques siendo un poquito de técnicos cuando nosotros hacemos una búsqueda o más bien un llamado a una URL hay veces que dependiendo del método de acceso puede ser get puede ser post nosotros podríamos llegar si obviamente el sitio no está bien programado podríamos llegar a meter una cadena ahí que haga directamente una búsqueda sobre la base de datos e incluso esa búsqueda nos podría regresar usuarios y passwords o cualquier otro tipo de información o incluso nos podría dar acceso ya con privilegios al sitio de tal manera que la buena programación y las buenas prácticas son importantes sino básicas hoy en día es nuestra responsabilidad subir el código bien hecho de tal manera que no seamos vulnerables a los ataques ya conocidos y ataques que de cierta forma ya son ataques básicos porque hay mucha información en internet de cómo se ejecuta y si cualquiera detecta que nuestro sitio es vulnerable a eso no duden que van a aprovechar la oportunidad gracias Hugo ok Jorge ya está la siguiente pregunta en el chat bien nos pregunta Cristian Echeto espero haberlo pronunciado bien o Echeto no sé se integra ATD con productos de otros fabricantes en realidad lo que hacemos nosotros en MacAfee es tener una buscamos el paradigma de seguridad conectada si bien en algunos productos podemos interactuar con otros fabricantes muchos otros incluso tenemos una asociación donde cualquier fabricante de seguridad puede integrarse a nuestras herramientas de administración y monitorear de la seguridad como es Epo y Policy Orquestrator ya conocida en el caso de ATD tiene integraciones pero con productos propios de MacAfee esos productos es como mencioné el IPS y el Web Gateway al día de hoy quiere decir que nosotros dentro del tráfico general de las redes con mecanismos a nivel de seguridad perimetral y mecanismos de análisis de tráfico web nosotros podemos reenviar los archivos que consideremos sospechosos hacia esta caja de ATD esa integración es nativa obviamente y en el futuro va a ser integrada incluso con el Email Gateway sin embargo esta caja ATD no se integra con productos de otros fabricantes gracias Listo Jorge la siguiente pregunta ya está en el chat gracias Luis López ok dice Luis López ha tocado muchas infecciones que llegan por medio de correos que se envían desde los smartphones vía webmail y la pregunta específica es ¿tienen una solución que no afecte mucho el rendimiento del smartphone? mira sí sí definitivamente de hecho tenemos dos mecanismos o herramientas de seguridad dependiendo del tipo de cliente qué quiero decir dependiendo del tipo de cliente si es un cliente si el cliente es una empresa y lo que está buscando es administrar la seguridad de muchos equipos o si es un cliente final que puede ir a una empresa o a una tienda como un corriente a comprar un producto de seguridad para su smartphone personal desde los dos puntos tenemos calificaciones de terceros que realmente no son pesados nosotros como parte de la empresa se lo digo porque nosotros lo tenemos incorporado en nuestros teléfonos desde el punto de vista empresarial tenemos lo que se llama enterprise mobility management lo que permite a la empresa administrar los accesos ya sea al correo electrónico a los servicios variados de la empresa administrar políticas sobre estos dispositivos de tal manera que yo pueda incluso decirles ¿sabes qué? este sistema operativo si está permitido este no al nivel de que yo podría llegar a bloquear la cámara dado que tiene acceso a áreas seguras y no quiero que saque fotografías etc. eso es a nivel enterprise y la respuesta es no no tiene un impacto en el performance de tu teléfono móvil de tu smartphone desde el punto de vista de usuario final tenemos unos productos que se llaman all access de tal manera que la persona que compre estos productos no solo tiene protección para su teléfono sino que tiene una plataforma ya de administración en donde al final estamos unificando toda la seguridad es decir a nivel empor es decir vas a tener tú con el all access vas a tener el control de tu computadora o mecanismos de seguridad para tu computadora así como para tu teléfono de tal manera que tú puedas proteger ante vídeos o correos maliciosos en resumen y sin causar una afectación propiamente al performance del equipo gracias Luis muy bien Jorge ya te mandé la siguiente pregunta muy bien gracias dice César Augusto Luna López ¿cuáles son los costos de inversión para una mediana empresa en seguridad? gracias por la pregunta César a mí me gustaría y sin ánimo de en ningún momento de dar vuelta a la pregunta es siempre tenemos que saber cuáles son las amenazas que están ahí de tal manera y bueno obviamente con el conocimiento previo de nuestra infraestructura para saber cuáles son los mecanismos que aplican para nosotros esto no sólo estamos hablando de tecnología sino estamos hablando incluso de cuestiones de presupuestos cuánto es que podemos perder con un ataque etcétera esa de hecho es una fórmula que se tiene que se llama el TCO que es el costo de implementar propiamente la seguridad del costo del ownership entonces con base en eso realmente tú podrías llegar a decidir o cualquier empresa va a llegar a decidir cuál es el presupuesto que se tiene asignado para seguridad típicamente el presupuesto que se tiene asignado para seguridad incluso aquí en México estamos hablando que es del 5% del total que se publica TI con esta matemática si te serviría para saber realmente si una CD es una solución que le va a convenir a este empresa y si es que es necesaria ahora todo esto te lo comento porque la CD no es la única forma de parar de antimaguas recordemos lo que se vio en la plática la seguridad se da en capa de tal manera que mecanismos como el IPS tienen formas de detectar malware a cierto nivel el ATD sería para un análisis a muy bajo nivel en donde hacemos incluso el análisis del código es decir el código se recompila y se analiza de tal manera que tienes un mini laboratorio automático contra las amenazas entonces habría que ver cuál es la situación específica de la empresa donde elabora Cesar para determinar si ACD es la solución que encaja perfectamente en tu infraestructura gracias muy bien Jorge ya te mande también la siguiente pregunta si dice gracias dice Juan Jesús Saldívar y regresamos al tema de móviles ¿no? ¿existe McAfee para sistemas operativos de móviles especialmente para Android? bueno dentro de todo lo que platiqué anteriormente sí definitivamente de hecho yo soy usuario de Android y sí existe para Android también ¿no? está considerado Android está considerado la plataforma de OS que es altamente usada ¿no? son los dos sistemas operativos más usuarios la siguiente pregunta va relacionada con la anterior sí dice Luis Gerardo Borja Sánchez si existe una protección en los smartphones ¿es posible la administración de esa herramienta remotamente? sí sí de hecho uno de los objetivos principales es la administración propiamente de la seguridad incluso al nivel de que si perdiste el dispositivo puedas hacer un borrado remoto un borrado de esta de esta de esta información de tal manera que al final cumpla con el objetivo que es proteger la información que está dentro de tu dispositivo muy bien y la última pregunta que nos hicieron llegar ya te la mandé Eduardo dice Eduardo Rodríguez ofrecen algo para usuarios con Apple iPhone iPad Macbook y obviamente y nuevamente siguiendo la seguridad en capas pues tenemos ya desde el virus scan enterprise para Mac hasta el sistema de MM que puedes incorporar a tu iPhone e incluso al iPad a dispositivos móviles todas estas últimas preguntas van alrededor de seguridad que se va hasta el nivel de endpoint como lo mencioné son todos aquellos puntos finales que pueden ser desde un servidor hasta un teléfono móvil muy bien muchas gracias Jorge por la presentación y por la información y bueno les agradecemos a todos los participantes su atención y el tiempo que dedicaron a esta sesión los invitamos a disfrutar de la próxima conferencia magistral innovar o morir que sigue a continuación y también les queremos dar el anuncio de que se va a rifar una membresía SG esta membresía incluye una ascripción anual a la revista de manera impresa incluye pases para todos los eventos que organiza software presenciales y esta esta membresía se va a rifar con todos los participantes en twitter que tengan más más con el hashtag del evento que es el que voy a poner en el chat es gatito SG virtual los participantes que tengan más tweets con este hashtag van a ser los que participen para la rifa de esta membresía ok y bueno les agradecemos mucho su atención los invitamos a la siguiente conferencia y que tengan buena tarde hasta luego Jorge muchas gracias a todos muchas gracias Caen un saludo un saludo